¿Qué tenemos que decir? Van a comprar carnal Aquí estamos en Pura Vida Aquí nos tocó echar la plática de carnal si un ratito con el carnal de plaga para que lo conozcan para que lo conozcan pues ahora si que a el como persona y todo lo que hace aquí andamos llegando apenas y con el chivo loco aquí andamos atendiendo aquí también a la que trata que trata a verla y el plaga chivo loco acá arriba pasense estamos pandilla para adentro a ver que rollo nada que no conozcan a ver que vamos a hacer el dia de hoy tocó la plática no hermano estamos regresando ya ves que la semana pasada tuvimos a los tunda mas de la 15 dias no? el carnal plaga mientras que tuvo chance el gordito pues aquí andamos todos el equipo mañoso juntos rollo pandilla aquí andamos con mi carnal plaga chidote hermano por recibirnos ahora si que tocó echar una una platicada hermanito si hermano yo he sido la oportunidad de que estuviéramos aquí juntos para grabar esta pequeña plática con el carnal plaga nos cuente un poquito de su trayectoria su vida y de detalles hay que mucha gente no conoce lo vemos en videos lo ven con nosotros pero no conoce mucho de el ojalá les guste y pues que todos estemos bien por que plaga pariente de donde salio que rollo cuéntanos cuando empece a pintar carnal tenia como 13 años hermano empece a hacer graffiti entonces en ese tiempo pintaba otra cosa cualquier cosa y durante ese tiempo busque la manera de buscar una palabra que me identificara y cuando llego a otros lados y pintamos y hacemos todo el desmadre y siempre lo que hago pues sale bien todo esta chido por eso una plaga por eso es lo que significa literal una plaga llegar a todos lados y trajimos como plaga a huevo hermanita si hermano y cuéntanos un poquito plaga que es lo que haces a que te dedicas digo ya esta también por demás lo que se ve mira ya muchos lo conocemos pero igual estaria chido que nos contaras o a la banda que no esta muy familiarizada con el tema pues le contaras un poquito de lo que hace aqui en pura vida hacemos tatuajes y modificaciones corporales obviamente todos conocemos el tatuaje y el piercing aparte hacemos modificaciones desde cortes de lenguas tatuamos los ojos ponemos implantes hacemos big labre de expansiones perlas genitales todo tipo de modificación corporal en todo el término general que te inspiro para tatuar carnal el grafiti hermano el saber dibujar el lugar a donde llegue y pues las personas que en ese momento conocí que me inspiraron y me brindaron la mano para poder ser lo que ahorita soy carnal ¿tomaste algún curso carnal? si carnal dentro del estudio donde estaba carnal ese huevo me exigía que nos actualizáramos y tomamos varios seminarios en ese tiempo de tatuaje después cuando me enfoque a la modificación corporal pues igual tome varios seminarios me junté con gente del ámbito que pues ya estaba muy muy experimentada y de ahí tomé varios este conocimientos hermanito ¿y te sigues ahorita este actualizando hermanito? si carnal si de hecho pues vamos a dar un seminario en Monterrey y por lo mismo tenemos que estarnos actualizando para que el seminario salga bien y que podemos llevar todo el conocimiento completo a toda la banda que se quiera actualizar y que no solamente quede en uno sino esto va para más y obviamente necesitamos que se expanda carnal en este caso ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo Plaga? ¿qué es lo que más te motiva, te llena? es que me encanta hermano me encanta lo que hago güey me encanta lo que representa el horario que me da la facilidad que me da para estar con mis hijos vivir de lo que amas carnal al chile es una experiencia es un tropedo no pariente la neta mil, mil carnal si bueno puedo decirte al chile me siento completo güey feliz con lo que hago carnal aquí bueno tú empezaste a tatuar en un estudio ¿no? sí carnal ahora ya tienes el tuyo cuéntanos un poco de él cuándo empezó cómo se llama ubicación todos los barrios generales estamos aquí en Pura Vida Tattoo Shop hermanos la ubicación es calle Oaxaca número 9 colonia San Jerónimo y Maculco delegación Magdalena Contreras aquí al sur del DF hermanos si quieren nos pueden encontrar en el Google Maps carnal así como Pura Vida Tattoo Shop Pura Vida empezó hace como como 6 años hermano cuando yo tuve la necesidad de salirme del estudio donde estaba y empezar a tatuar a domicilio en ese tiempo carnal después tuve la facilidad que mi familia me otorgara el espacio donde ahorita estamos carnal y empezar a pagar una renta justa wey y de ahí empezó el proyecto de Pura Vida hasta lo que ahorita somos hermano más o menos tenemos como 6 años laborando ya pues dados de alta cofepris todo, todo, todo carnal todo en reglas todo en reglas exacto delegación RPBI todo hermano pagamos impuestos todo carnal todo al 100 todo para la delegación exactamente hermano como debe de ser papi la decoración de tu espacio tu la elegiste son amigos que llegaron y te dijeron ah puedes poner esto como fue esa esa mas que nada oh que te cuento hermano mira lo que tengo acá atrás es caligrafi hermano es algo que yo amo desde el grafiti hasta la caligrafi hermano me encanta hacer letras y por lo tanto fusionar este esta técnica carnal y ahorita traerla al tattoo wey por eso quise representar esto este mural que tengo acá atrás lo hizo mi carnal acero de Monterrey pero el resto de partes del estudio pues han trabajado varios compas tanto hielo tanto mi carnal fósil yo este hemos estado trabajando en este en todo el el aspecto del estudio para que sea lo mas agradable para la gente carnal y pues tengan la mejor vista posible hermanos perdidos dentro de tu ambiente aquí de tu trabajo tu plasmas tatuajes personalizados y también tu haces algún sello especial que tu digas sabes que a mi me encanta hacer este tipo de tatuaje y osea platícanos un poquito de eso que es lo que quieres transmitir con los tatuajes que te toca a ti como que decir ah este es un diseño personalizado para pero solo en el ámbito del tatuaje ah ahorita en el ámbito del tatuaje perfecto en el ámbito del tatuaje me encanta escribir me encanta la escritura eh si si me pudiera dedicar nada mas a hacer letras estaria genial pero dentro de lo que de la gente que viene al estudio pues me piden de todo no yo hago de todo de todo tipo de estilos pero me encantan las letras y lo que transmito hermano yo se que el dia que todo pase el dia que todos a todos nos toca un momento no hermano yo toque la piel de todas esas gentes y se van a acordar de mi tarde o temprano siempre siempre tengo el recuerdo de un buen tatuador un tatuador alguien que que te marco carnal entonces yo creo que eso es lo que lo que puedo transmitir y lo que le puedo dar a la gente y en el hablando de modificaciones que también es una parte muy fuerte tuya que pues haces un chingo y por todos lados y has estado en en algunos otros países también creo que trabajando en este ámbito de las modificaciones cuéntanos un poquito que es lo que ahí es como que una palabra mas fuerte hermano porque no a cualquiera le das el chance de de cortarte la lengua de pintarte los ojos ponerte implantes incluso implantes genitales que a mucha a mucha gente nos da pena no yo no me cuento pero bueno pero a la gente que le da pena pues la neta yo no tengo nada de ese pedo o sea yo mi trabajo lo amo amo cortar amo modificar a la gente ¿por qué? porque nos hace diferentes si de por sí todos somos iguales para mi todos somos iguales pero pues uno se ve diferente y uno se quiere ver como le gusta como le atrae entonces pues a lo mejor si me pongo cuernos es lo mismo que una chica se ponga senos entonces resulta la misma la misma pendejada yo bueno yo creo a huevo a huevo carnal traes un chingo de tatuajes pariente si hermano pero ¿tienes alguno en especial carnal que digas no este este es otro pedo o sea de todos los que traes ¿tienes alguno en especial hermano? yo creo que el primer tatuaje que tengo y el último que que me hice de tus guaches o no el primero que tengo fue el nombre de mi abuelita que estuvo a punto de morir en la pierna que me hizo Stephanie Ruiz ahí en Monterrey y si yo creo que es de los tatuajes que más representa en mí porque mi abuelita es una persona que me ha apoyado durante años a pesar de mi cambio y me ha aceptado y siempre ha estado conmigo carnal y le debo todo 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 a ella a huevo hermano saludita de la abuelita hay otra que tocas a tu abuelita esa anécdota bueno ahorita que nos puedas ahí contar carnal de la playera ¿no? te acuerdas de la de mi plan que este carnal es la bueno hicimos el diseño de él sacamos el primer diseño el primer diseño que colaboramos exacto es que ese día ese día mi abuelita estuvo a punto de morir tuvo pues una enfermedad de gastrointestinal grave y perdió mucha sangre entonces bueno para no ser la larga estábamos ese día mi abuelita estaba en su cama estamos platicando bien chido y y yo yo veía que ella no me veía los ojos sino me veía la playera que yo traía ¿no? le digo ¿qué pasó mami? me dice oye está bien padre tu playera yo le dije no no me digas eso me dice sí se ve bien padre y que le digo oye ¿qué crees que es un diseño mío? mis carnales los imprimen ellos hacen las playeras pero el diseño es mío y me dijo no hijo te felicito a ti y a ellos y no para mí eso es algo que pues no no tiene precio hermano para todos carnal la verdad al huevo carnal al huevo carnal al huevo carnal neta neta con un nudo en la garganta te lo digo hermano si hermano si de huevos bueno somos carnales tu sabes tu sabes al huevo carnal chido chido plaga por compartir esa es ya más personal ¿no? algo ya más personal que chido que yo sé estoy bien estoy bien yo sé que la muerte viene para todos pero es difícil carnal cuando viene de de un ser querido carnal pero no todos vamos para allá carnal no nos salvamos es la muerte aquí hay un tema que se habló en una plática pasada con los carnales de Talk Tank Crew ellos hablaban de los prejuicios en 2021 acerca de la gente tatuada de cómo te ven en la calle en este caso pues a ti ¿no? que representas ya demasiada modificación tatuajes ¿qué es lo que tú piensas acerca de ese tema? yo creo que en la actualidad el tema de ya sea la discriminación o o el mar la manera que nos ven carnal todavía está muy 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 atrasada hermano eh yo no puedo creer que todavía siga yendo al al superama jaja y me tenga que seguir el de seguridad hermano como si me fuera a robar algo carnal como si entrara no se ha hecho el dragway con mi familia y aún así me siguieran hermano también yo creo que es algo muy incómodo para mí pero al momento que jaja al momento que yo decidí estar así wey yo creo que pues tenía que pagar eso eso es un precio muy justo a la manera que me veo hermano yo sé que soy diferente wey que tengo que aceptar carnal que la gente no me ve igual que todos hermano entonces les les causo intriga o morbo muchos lo hacen bien muchos lo hacen mal carnal llama la atención no exactamente si llamamos la atención wey y hay mucha gente que lo muestra de buena manera y hay mucha gente que de mala manera carnal pero es algo que yo decidí pagar carnal es algo que no me siento ni ni bien ni mal carnal o sea nada más soy lo que soy y lo lo que la gente quiera pensar de mi no me importa al final del día estás contento y conforme con lo que has hecho de tu vida y me falta hermano si todavía me falta carnal y yo sé que las preguntas van a venir mucho más y a lo mejor la gente va a decir no es que por qué por qué si te veías bien ahora te ves tan mal pero pues yo me veo bien para mí para lo que soy para lo que represento y lo que quiero hacer muy bien carnal si fuera de de tu vida tatú de plaga fuera de 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 todo eso quién es Ulises como papá como hijo como esposo como amigo quién es o sea cómo cómo lo ves tú Ulises Miranda jaja mucho mucho gusto hermano va si soy padre de familia carnal tengo dos niños 12 años de casado carnal mis niños tienen 10 años y 11 años carnal es muy es muy placentero carnal el poder juntar mi trabajo con mi familia hermano de hecho mis hijos y mi esposa ahorita están en en el proceso de aprender a tatuar carnal quiero formar un estudio con ellos o sea es parte de todo carnal que el apoyo mutuo de la familia carnal no aparte de con mis carnales con los que tengo como ahorita mañosos mi hermano chivo no sé toda mi pandilla no sé qué lo fósil con los que estoy tratando y con los que estamos creciendo carnal yo creo que mmm viene para todos carnal el en el hecho de apoyarnos güey todos crecemos mientras crezca uno vamos uno de la mano siempre cuando siendo leales para mí la lealtad es algo muy importante carnal si si o no carnal si no 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 pero no no lo que me encanta en la ¿Cuál es tu comida favorita y qué es lo que más te gusta? Vale, carnal. Me late un chingo la lasaña, hermano. Me encantan las hamburguesas al carbón, hermano. Sí, güey, me gusta mucho ese tipo de comida, güey. También la pizza me fascina, güey. Pero la comida dietética. Ah, la comida china también me gusta mucho, hermano. Es que, carnal, uno es skater y la verdad necesitamos mucho carbohidratos y mucha proteína porque, carnal, estamos bajo el sol, andamos y venimos, carnal. Tú sabes, tú sabes cómo anda uno, carnal, que no le para. Cuando no estás tatuando, modificando, cuando estás fuera de todo tu ámbito laboral, profesional, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Skateboarding, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Esa conexión? Me enamoré, carnal, déjame de contarte, ya casi siete años, carnal, que empecé a practicar skateboarding. Hermano, me enamoré desde el principio, a pesar de los golpes que me he dado, carnal. Puedo decirte que son más los triunfos y más la manera que me ha hecho sentir bien y que la manera que me ha dolido, hermano. Me he superado como persona, me he superado como padre, hermano, hasta como amigo, carnal, porque nos hemos dado consejos. He aprendido un chingo de toda la pandilla, carnal. He podido compartir con mis hijos cantidad de tiempo, infinidad de cosas, carnal, que yo creo que muchos papás quisieran compartir con sus hijos y yo soy, no sé, privilegiado de tenerlo, hermano, la verdad. Y que el skate me haya contado con mis hijos y que ahorita los patrocinen, que le patinen chido, carnal. Es algo que no puedo cambiar, carnal. Por eso lo amo. Te amo skateboarding. Aunque me hagas, aunque me pates a diario. Sí, me tires. Después de un esguince de tercer grado, Juan, ya yo sé que lo que duele el skate, hermano, pero voy a regresar. Si me hubieras dicho a Ecuador, hermanito, ¿qué te hubiera gustado hacer? Y, carnal, mucha gente me ha juzgado porque antes de ser tatuador, carnal, hace como ocho años, carnal, yo me dedicaba a vender tacos, hermano. Yo creo que si no hubiera tenido ese desenlace con ese canal que me enseñó a tatuar, yo seguiría vendiendo comida, hermano. A huevo, carnal. A huevo y a mucha honra, carnal, y sin nada de pena. A huevo. Y con ese carnal, dígate qué hecho. ¿Este carnal es como taqueros? A huevo, carnal. Y hermano, cuatro años de mi vida viví excelente de vender tacos, carnal, y fue una etapa de mi vida muy chida, carnal, pero que no supe administrar, yo creo. Y de ahí no me quedó de otra cosa más que tatuar, carnal, y... ¡M aquí! ¿Y fuera de eso de qué eran los tacos que vendías, güey? Pues, no sé, eran de los que traen papas y... y nopales, hermano. Por eso fue lo de pasté, güey. Misté, glon, anís, a pollo... ¿Curtillo? Sí. Cecina, alambre... No, no, carnal, sí venía muy chido, güey. Gracias a la vida, carnal. Yo no creo en Dios, pero gracias a la vida, hermano. Sí, mucha carnal. Bueno, pues, para terminar con esta pequeña plática, porque ya viene la sorpresa que les dijimos al principio. Creo que ya llegó la víctima. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que tienes pensado para lo que resta de 2021? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué es lo que piensas hacer? Un chingo de cosas, hermano. Ahorita los viajes, pues, están... a la puerta de la esquina, hermano. Vamos a Monterrey. En diciembre voy a León, carnal. Hay varias cosas que hacer para el siguiente año, carnal. Yo creo que es Chile y Costa Rica, hermano. Algo de lo que se aproxima para el siguiente año. Por cosas de COVID y todo eso no he podido viajar, carnal, pero... No, lo que sigue es Costa Rica y Chile, carnal. A ver si nos quieren acompañar. A buen poco, carnal. Si nos invita a recibir más corraganos. Siempre, siempre. Vámonos. A ver si no les pegan. A ver si no les pegan, hermano. ¿Sabes qué? Ah, ¿verdad? No, qué chido, carnal. Chido, por esta pequeña plática. Yo creo que nos acerco un poquito más a ti, a lo que es Ulises Miranda, a lo que es Plaga, a lo que es Pura Vida Tattoo, a tu trabajo. Y te agradecemos el espacio que siempre nos brindas a nosotros como Mañosos Brand para este pote video, para hasta pachar una chela, ¿no? Siempre. Ah, bueno. A lo que recibes aquí en tu casa, por ti, tu familia, también. Es su casa también, Pura Vida. Es casa de todos, güey. De quien quiera, güey. Aquí estamos en Pura Vida, carnal. Y, pues, a ver de... Bah, que es su casa, hermano. Sí, bueno, carnal, chico. Sí, bueno. Ni manera de decirselos, ¿verdad? ¿Algo más que nos quieras decir, compartir, mandar saludos, también se vale, cómo no? No, pues, toda la banda que nos apoya, carnal, yo sé... No podría mencionarle a toda la banda que nos manda mensajes y que siempre está presente, pero gracias a todos que nos siguen. Y a los que vienen en futuro, güey, gracias por elegirnos, carnales, y vernos, güey, como los artistas que somos, carnales, ¿vale? Tanto en la música, como en el dibujo, como en la marca, carnal, que estamos haciendo. Y, pues, chido. Vamos con todo. Chido, hermanito. Pues, aquí andamos, pandilla, aquí ahorita. Espéranos un ratito y... Tenemos una sorpresa, ¿verdad? Sí, hermano, carnal. Ah, también. Esta rueda no se la pierda. Eh, ahorita... Vamos a hacer un corte, ajá. Pero no... ¿El corte? ¿Ya? Pero ahí no era el corte, por favor. No teníamos que cortar, güey. Pero bueno. ¿Y qué pasa aquí? ¿Entonces puedo hacer, pero no sé si se guarde o...? No, no sé qué ver dónde lo pongo. ¿Quién? A ver, no, no, no. Aquí regresamos, pandilla. Aquí andamos en pura vida. Ahora sí que... Les prometimos... Les prometimos algo. Una sorpresa. Y aquí está el buen buen, ¿no? Vamos a pasar ahorita un procedimiento de tom split o bifurcación de lengua para mi carnal... Para pronto le van a rajar la lengua a mis amigos. ¿Sí o no? Esto no es apto para cardíacos y para gente débil de estómago. Sí, pues vamos a tener unas imágenes dos o tres fuertes donde vamos a estar cortándole la lengua a mi carnal y pues a ver qué tal, ¿no? Como les platicábamos durante el video, pues es parte de transmitirles lo que nosotros hacemos, un poco de información para que también ustedes conozcan más acerca de... Si tienen, no sé, alguna pregunta, acercarse con nosotros y si es un deseo, pues también hacerse el procedimiento. Aquí estamos para cuando gusten. Aquí andamos, pandilla, aquí con el gordito. Como dice el carnal Plaga, el motivo de estos videos es para que ustedes que tienen dudas o que de repente ven por algún otro lado amistades que tienen este tipo de modificaciones, se acerquen directamente con él, ya se la saben en Pura Vida Tattoo, o dices Plaga Miranda, ahí sigan en sus redes. Cualquier duda, pregunta o si les interesa algún tipo de lo que él hace de su trabajo, pues con toda confianza se pueden acercar con él. Aquí en este caso tenemos al carnal Buengue, que va a ser una persona que nos permitió grabar el proceso de su rajada de lengua, no sé, dijo el nombre Plaga. Como Plaga, como Chacangue, no, los dos. Bifurcación. Ok, esa madre nos permitió este, pues lo pudiéramos grabar para que todos ustedes también sepan cuál es el proceso y qué es lo que conlleva. Al final de todo, Plaga nos va a explicar cuidados, etcétera, todo lo que conlleva este tipo de modificación. Y pues bueno, aquí está nuestro carnal, que es el que nos permitió estar aquí y preguntarle qué fue lo que te motivó, qué fue lo que te animó a hacerte esta modificación. Digo, en mi caso sí la siento algo extrema, pero pues igual mucha gente no. No, pues yo la, desde cuando la quería, ¿no? Desde cuando me quería hacer la bifurcación de la lengua, pero pues luego estaba uno machado y eso, pues no. Ahorita que ya estoy más grande, ya no tengo problemas, ya lo puedo hacer con responsabilidad, me lo va a hacer Plaga, un buen amigo, que él pues se dedica a esto, entonces pues me siento bien, me siento en confianza. Al final de cuentas es parte de la confianza, ¿no? Como dices, ya lo conoces, sabes su trabajo, sabes su trayectoria, que no es la primera vez ya que hay una infinidad de este tipo de modificaciones. Exacto. Y otras más, entonces como que uno se siente seguro y dice, ¿sabes qué? Pues voy a poner una parte de mi cuerpo en alguien que tiene la experiencia para poderlo hacer de la forma correcta sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, exactamente. Y cuéntanos cómo te sientes ahorita, nervioso, tranquilo, todo así. No, pues sí estoy nervioso, sí. Aquí les digo que no, sí. Estamos nerviosos porque pues es otro, no es como hacerte un tatuaje, es un tatuaje, te lo haces y yo digo que pues ya, ya he quedado, ¿no? Que porque te viene también en este mes, otra chamba más. Sí, otra chamba de este hermano. Este, pero pues esto ya es una modificación corporal. Es algo malo. Pues sí, esto es relajado, pero pues es algo, algo que quiero, ¿no? Y estoy seguro. Caché, no te plazas. Lo vamos a hacer. Pues bueno, le agradecemos aquí al carnal Plaga, Chacangüen, que nos permitieron grabar el procedimiento, todo con las medidas de seguridad que se necesita y pues obviamente la confianza que le pone una persona a plaga para que haga este tipo de cosas. Pues no cualquiera, pero por lo menos estamos con la tranquilidad de que lo va a hacer con todas las medidas que se necesiten y los cuidados. Porque pues es una persona que tiene amplia experiencia dentro de este tipo de modificaciones. Y pues ahorita ustedes lo van a ver y los que se animen ya se la saben, sus redes sociales de mi carnal. Ahí está para cualquier duda lo que necesiten, tatuajes, modificaciones, aquí está él. Siempre tiene una buena disposición y este es, como él lo dijo hace rato, en su casa, para los que quieran acercarse de este lado, pues aquí vamos a andar. Y hermanos, pues vamos a continuar con esto que lo que sigue es, vamos a preparar a nuestro campo como nosotros. Y ya después vamos a usar el procedimiento. Aquí andamos, aquí andamos, antes del procedimiento y después, no, haz que presentándoles un poco, antes de que lo rajen a mi carnal y los agendamos en pura vida, ya se la saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!